1, 2, 3, 4 Oh, 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 tírala a la basura menos la ternura Tírala, la, 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 tírala la vida tuya tírala Tú que vienes a tirar, comida sin masticar, camisas sin abrochar, zapatos sin caminar Muñecas sin despeinar, trenes sin descarrilar, guitarras sin desangrar y libros sin empezar Oh, 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 tírala a la basura menos la ternura Tírala, la, 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 tírala la vida tuya tírala Y guardas en rincones de tu casa la manicura, la moral, la compostura Una fuerza de ocasión, una ritmo, la tortura, una vieja religión Y todo eso, que es auténtica basura, y que en el fondo de tu alma se te pudre y te sucura Y hace que te calupie el corazón Ya, desde que la herencia tírala Oh, 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 tírala a la basura menos la ternura Tírala, la, 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 tírala la vida tuya tírala Oh, 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 tírala a la basura menos la ternura Oh, 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 tírala a la basura menos la ternura Tírala, oh, 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 tírala a la vida tuya, tírala Oh, 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 oh